Buenos días y bienvenidos al vlog más día 7. Creo que os espero unos días de sol por delante, mucho frío, pero qué gusto. Llevo levantado un rato, pero ayer se ve que cargué la cámara, pero no la enchufe. ¿Qué hemos hecho para merecer este solazo? Si no ha sido tanto frío, yo desayunaba afuera porque hace mucho frío. Pero bueno, el vlog más editado, ay qué gusto, solo es una y media y ya por fin puedo desayunar. ¿Quién es este hombre? ¿Tan cute y tan nice? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué ricas estaban? Tocaba ponerse a coser, acabé por una lavadora, así que ese será mi break del primer trozo de costura. He cosido todas las etiquetas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estoy grabando porque esa sintonía me está acompañando toda la mañana, de hecho estaba con los cascos con cancelación de sonido sin música, ni podcast, he escuchado dos podcasts, he visto lo que me quedaba de un vídeo, bueno, en fin, perdonadme el ruido. Así vamos, voy a comer, son las dos y media, pero antes voy a tener la lavadora que he hecho esta mañana y se me ha olvidado completamente. ¿Me vais a joder el momento vlog y comida, verdad? Yo digo que sí. Estaba pensando en algún momento me tengo que peinar, ¿vale? Porque tampoco me he lavado la cara todavía, o sea, literal me he levantado, he editado vlogmas, luego he desayunado, he seguido cosiendo. Estaba pensando que yo cuando estoy como estresada y tal, o cuando tengo muchas cosas que hacer, soy en plan como una bomba que explota, me vuelvo súper desordenada, todo como muy caótico. Y tomo una cosa que hace muy guay es que cuando, por ejemplo, hoy me ha hecho el desayuno, a irte lo suficiente para que hoy tuviese algo de comer, como que me lee muy bien y sabe que se me olvida todo. Y es lo contrario, ayer pasó la aspiradora a la casa, limpio el baño, hizo la cena, recogido después de cenar. Todas estas cosas que a mí me pueden como crear una ansiedad cuando ya estoy estresada o tengo mucho que hacer. Ahora de momento no estoy estresada, solo que tengo muchas cosas que hacer. Yo que siempre suelo ser la que le tiene que recordar estas cosas, mola como que también tiren de ti cuando lo necesitas. Tengo que pensar también que voy a comer de cena. No hemos llegado tan lejos, pero de pronto voy a sacar estos pollos. Me iba a hacer un huevo frito ahora, pero creo que lo voy a dejar porque quiero hacer luego este pollo empanado en la air fryer. No hay leche, me acabo de acordar. Como ha hecho Tom las tortitas, nos hemos quedado sin leche, no voy a poder tomar el té. Si no voy a boxeo me gustaría dar una vuelta, le he hecho un profesor que a las 5 y media le decía, pero claro, a las 5 y media ya va a ser súper oscuro para dar una vuelta. Si no, como no voy a poder tomar decisiones coherentes porque tengo mucha hambre. Estos pelillos, hice un gran error en secarme el pelo con toalla ayer. Se me olvida ayer ir al Tony una vez y se veamos una semana. Las obras de ir que estaba súper bueno, soy cero fan de los platos con dibujos, o sea, así. Si fuese uno blanco con un dibujito en medio, bueno, pero me gustan los platos blancos. No los de colorinchis, pero bueno, estos son de los padres de Tom. Lo que me recuerda que eso tenemos que dar, pero bueno. ¿Qué son? Me he puesto la lavadora como de parapeto porque si no no voy a poder ver la tele. Y voy a ver un vlog, son las 3 menos 10, hasta las 3 y cuarto o así. Todo depende si voy a boxeo o no de lo que me acunda en las siguientes dos horas. Esperemos que sí porque llevo 4 semanas sin ir a boxeo y me apetece tanto, pero tanto. Ya estoy bien y lo necesito como para liberarme tensiones y todo, me viene muy bien. Mi hermana con esto haría un gif. En fin, bueno, voy a comer. No hay lanzamientos sin dramas. Y sé que muchas veces está sobreactuando, no es para tanto. Ya lo sé, pero soy una persona muy perfeccionista que está volando. Básicamente, no sé qué coño he hecho. He cortado un poquito de la tela ahí. O sea, Neceser está perfecta y en el último paso lo he fastidiado. Y no sabéis lo que se tarda en hacer cada Neceser. Estoy súper enfadada conmigo. Me gusta que esté todo perfecto, que cualquier cosa que lleve mi nombre esté genial. Y yo no puedo mandar ahora eso. Drama over. Lo he dicho por Instagram. Una chica monísima ha dicho que no le importaría para nada quedárselo. Uf, tengo que empezar a aprender que una cosa es la marca y otra soy yo. O sea, siento que cada Neceser se lleva cada producto que saca un trozo de mí. Y me afecta tanto en plan... Me lo tengo muy personal. No he subido al final el blog más ahora en un rato. Si no, pues estará tarde y ya está. Otro sí que se llamaba Julia, por ejemplo, ha dicho que a lo mejor como por darle algo tipo una florecita o algo así como para arreglarlo. Y eso también es una pedazo de idea. Gracias. Porque puedo contar con vosotras cuando mi cabeza ya no da para más. Y me dais siempre ideas muy guays. Así que nada, bueno, a seguir cosiendo. Bueno chicas, voy a acabar ya el blog. Y nada, al final me quedan seis por hacer para mañana, uno por acabar. Que es básicamente coser laterales, cortar los piquitos, coser los piquitos, darlos a vuelta y coserlo del forro y ya está. Pero estoy un poco temblando, o sea, estoy flipando con la acogida que ha tenido. Básicamente he dicho por Instagram que es verdad que hay veces que los productos tienen mini fallos que normalmente directamente no vendo. Y que están en mi estudio porque no los tiro, pero no siento que sea tan perfecto. Es una persona muy perfeccionista. Y no me importa que la gente opine mal de mí, pero que opine mal de mi trabajo, lo estaba hablando justo con Tom, es como que no, no lo soporto porque estoy súper orgullosa de todo lo que hago. Entonces es como, no me voy a poner a llorar porque una chica me ha dicho ahora mismo que, porque básicamente he dicho que quien lo comprase pues le regalaba algo, lo dejaba más barato. Y varias personas me han dicho que no, que lo comprarían, es que ya estoy llorando otra vez. Y varias personas me habéis dicho que sí, que obviamente lo compraríais el precio incluso normal, simplemente porque te haga un pequeño defecto. Otra chica me ha dicho que habría que hacer más guabi-sabi en la vida. No sé, no me quiero emocionar porque me lo tomo muy en serio. Y tengo que aprender a relativizar porque no es tan importante, no es, que es lo peor que puede pasar. Que tenga que mandar un email y ahora a la persona, para que lo tenga bien, tenga que esperar 10 días más. O sea, es que tampoco es para tanto, pero en fin. Y nada, básicamente quería decir gracias, gracias, gracias por valorar mi trabajo. Creo que después de que veáis este vlog, sabéis lo que se tardan a hacer los neceseres, que están hechos con todo el cariño del mundo, tienen 800.000 pasos. Y nada y eso, una cosa guay es que me han llegado las tarjetas de gracias, que he pensado que no me iban a llegar a tiempo para Madrid. Me queda un poco desinflada, la verdad, creo que es porque literal llevo todo el santo día cosiendo. Y la tensión de que quiero que estén perfectos, que os lleguen, que todo esté bien, pues me deja como inflar. Entonces nada, está subiéndose ahora el vlogmas a las 10 y media. Literal, lo voy a subir y me voy a la cama. Gracias en otra vez, pues sois geniales. Y valoráis más mi trabajo a veces de lo que lo valoro yo, que es increíble, pero bueno. En fin, es que ya estoy por otra vez por ponerme a llorar y no es plan... Tengo mañana una limpieza de cara que no he podido cancelar. Se ha cortado, me he quedado sin memoria. Que os mando un beso enorme y que nos vemos mañana. Tengo bastante ganas de mañana. Al final no voy a trabajar en el restaurante porque creo que ya os lo he dicho, todo me va a cubrir. Me voy a callar ya. Voy a hacer la miniatura, subir el vlog, tatata, e irme a la cama, que creo que lo que necesito realmente es descansar y dormir bien. Para mañana estar a tope. Así que nada, un beso enorme y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!